parceritos como están bienvenidos al canal el vídeo de hoy es muy importante para mí y para varios de mis seguidores de mis suscriptores como ustedes bien saben ya teníamos un clan teníamos un clan se llamaba o se llama team so call yt ese clan digamos que funcionó muy bien algunos días no tan perfectamente porque algunos personas que entraron al clan no se conectaban muy seguido no jugaban tan seguido digamos que no le dedicaban tiempo a jugar entonces nos hemos unido nos hemos unido con unos compañeros del clan el cual han hecho que el clan mejore que el clan crezca son muy activos entonces con ellos decidimos crear un nuevo clan no ha sido solo decisión mía ha sido decisión de varios de los jugadores del clan así que es una decisión que va a ser para mejorar en todo tipo de sentido listo así que vamos a crear un nuevo clan ya está creado a partir de que salga este vídeo va a quedar abierto pero no va a ser así de fácil entrar porque queremos personas que digamos que jueguen que sean activos que ayuden con el tiempo de los cofres que juguemos por medio de discord de whatsapp que estemos en contactos y para poder que ayudarlos a crecer a todos entonces van a ver tres requisitos esenciales el primero va a ser el nombre ya más adelante les va a mostrar cómo va a quedar el nombre el segundo deben ser muy pero muy activos deben respetar a los demás jugadores como pues hemos respetado en el anterior clan pero deben ser muy activos listo en cuanto a la tercera regla es que apoyen el canal de youtube sobre a colombia gracias ha crecido mucho 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 hoy salimos en el directo de cuna entonces ha sido muy genial así se va a llamar el clan chicos zc team zc como pueden ver mi nombre ya tiene las iniciales zc rey pro youtube zc listo es la primera regla la segunda pues ya saben estar muy activos y demás y si pueden y se lo recomiendo tengan discord o tengan whatsapp para estar en contacto para cuadrar horas para jugar para ayudar a subir al maestro 2 al maestro 3 que es la idea y sobre todo para hacer eventos el evento pasado de dos días participamos muchos de los del clan y casi todos tuvimos personaje nuevo casi todos tuvimos personaje nuevo entonces los invito a que sigan se unan a este clan va a ser un clan muy pero muy activo muy activo esas van a ser las reglas iniciales luego vamos a subir las reglas a 10 mil copas entonces quiero que estén atentos a eso listo chicos un saludo muy grande para ese king para te soy pro para ales para milán para palpizo loco y para el fan de cuna listo he jugado mucho con ellos estas noches la verdad me ha parecido muy chévere hacemos un buen team entonces vamos para adelante chicos con el clan no siendo más los dejo un abrazo muy grande gracias por el apoyo del canal en especial este vídeo un saludo muy grande muy especial para maximiliano en el día de hoy estuvo en el directo de cuna y hizo que digamos espamearán el canal de nosotros y la verdad de eso me alegro mucho subimos 250 suscriptores y la verdad quiero agradecerle con el corazón por el apoyo que nos ha brindado que se pongan en contacto conmigo voy a dejarle acá abajo de mi número de whatsapp para que me escriba y charlamos listo acá arriba les dejo una pestañita para que vean el vídeo del que dice que días así de pronto les gusta y me dejen un like y gracias por el apoyo bueno chicos otra cosa muy importante chicos es que a veces no puedo jugar en el día por cuestiones del trabajo o de la universidad o etcétera pero todos los días todos los días hemos jugado así se dan unas pocas partidas pero hemos jugado como les decía anteriormente te soy pro ese king alex fan de cuna palpizo locos bienvenidos a este nuevo canal ya visto en el chat de whatsapp que se han cambiado el nombre también llegó jon y bueno muchas personas más así que los espero unas en el clan vamos a empezar con misiones vamos a empezar a subir por lo menos un personaje de los maestros cada uno para que así empecemos a crecer listo el clan está con 15 mil puntos empieza con solo conmigo y quiero que hacernos a partir de que termine este vídeo listo chicos ya saben que si no les gusta algo tienen una sugerencia bienvenida sea déjenme en los comentarios y gracias por todo el apoyo en verdad estoy muy agradecido un abrazo no sé si se me olvide algo más a ver a ver ah bueno listo un tema muy importante un tema muy activos para pasarlos al clan que vamos a crear listo tengan en cuenta muy bien o sea van a decir por decirlo así van a hacer del clan que ya tenemos voy a mandarlos al clan nuevo tenganlo muy en cuenta sigan siendo activos si no tienen todas las copas si no tienen las gemas para cambiarse el nombre pues me avisan me escriben por el whatsapp y miramos como como jugamos unas partidas para subir a gran maestros dos reclamar las 100 gemas y que se puedan cambiar el nombre listo chicos no siendo más ahora sí los dejo un abracito y Chau.